Hola amigos A la tarde de hoy les traigo una pequeña locura Que no es tan pequeña porque es una bestialidad de tarjeta de video Es la EVGA La Super Overclock La versión Signature que es el disipador La GeForce GTX 680 Esta es una tarjeta de video con 2 GB en RAM Capacidad DSLI Tiene Physics Tiene memoria DDR5 D-Division Surround Tiene para 4 vías en SLI Es un verdadero monstruo de tarjeta de video Aquí pueden darse cuenta un poco como es el modelo Los conectores que tiene el DVI Este es el DVI-D Que es solo digital Este también soporta analógico con el adaptador RGB a DVI Tiene una entrada HDMI Tiene el DisplayPort Es un verdadero monstruo de tarjeta No puedo expresar realmente la emoción que me da el poder tener una locura de esta en mis manos Un poquito tarde, un poquito tarde llegó Pero bueno, al fin llegó la tarjeta de video que quería para mi ring Las principales características de esta tarjeta Las principales características de esta tarjeta es que el procesador ya es una versión Kepler Es una versión pequeña El GPU tiene Turbo Boss Tiene sincronizado adaptativo Tiene NVIDIA Surround Tiene NVIDIA Surround Soporta, como se llama, hasta 4 monitores Tiene el Dual Link DVI Que son los conectores Tiene HDMI 1.2 Es Microsoft Direct 11 Ya con Direct Compute 5.0 Tiene Physics Technology Tiene NVIDIA 3D Vision Tiene SLI Ready Tiene la tecnología CUDA Core Es PCI Express 3.0 OpenGL 4.2 Y OpenGL Support Entonces, esta tarjeta Las principales características de esta versión Que esta es la versión Super Overclocker El procesador funciona Bueno, no procesador, sería el Graphic Unit Processor Que es del VGA Tiene una velocidad base de 1084 MHz Y una velocidad Turbo De 1150 MHz Que eso es una barbaridad Para una tarjeta de video como esta de aquí Tiene la memoria, la interfaz de 256 bits Que es súper importante Tiene una potencia de filtros de 188 GB por segundo También tenemos detalles importantes Que la velocidad efectiva de la memoria Que es de 196 GB por segundo Ah, importante también es saber Que esta tarjeta necesita Mínimo de 550 W En una fuente real Y en el real de 12 voltios Necesita mínimo 38 amperios O sea que realmente Lo mínimo que deberíamos tener Con una tarjeta de estas En el computador Pensando que tenemos un procesador Un i7 De 3.2 GB O un AMD No sé Un 8120 Tendría que ser una fuente De unos 700 W Para estar con tranquilidad Voy a preceder con la apertura Ya me conseguí una nueva herramienta Para poder abrir con mucha más facilidad Ahora sí No voy a tener que batallar Como las veces anteriores Y como yo soy coleccionista de cajas Siempre tengo O suelo tener mucho cuidado Con Con todo O sea para Para mantener realmente Mi inversión De la mejor forma A ver Por aquí Todavía falta un poquito más Por acá falta una pizca más Y ya tenemos La primera parte abierta El empaque De las EVGA Definitivamente No es el mejor empaque Cumple con todas sus funciones Como pueden darse cuenta Siempre es plástico reforzado Vamos a ver Que es lo que hay Al interior Siempre hay que darle la vuelta Bueno Tenemos El super Mega póster De EVGA Este de aquí Que es Que si se ve bien Chevere Tenemos El disco De instalación Con el Con el 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 Ay Dios mío Siempre a veces me trabo Me van a disculpar Pero este es del logotipo De EVGA Es un Un sellito Como un sticker Tenemos al interior La guía de notificación Tenemos Publicidad De la fuente De poder De ellos Que es la de 1500 Vatios Tenemos La guía rápida La guía El usuario De la tarjeta Que aquí están Los principales detalles Que VGA Considera que está correcto Para una correcta instalación Para el SLI Para el 4Ways SLI O sea Importante Y aquí está La información Acerca de PSI 3.0 Los stickers Tenemos El adaptador De VGA A DVI Encontramos El conector De De 2 PSI De 6 De 6 De 6 puntos A 1 de 8 Y encontramos 1 Para 2 fuentes De poder Para la conexión ¿No es cierto? De De Molex A un Conector De De poder ¿Cómo se llama? PSI Express Como pueden darse cuenta Esta es la tarjeta de video Voy a hacer Una segunda parte Para mostrarles Un poco más a fondo La tarjeta